Después del deterioro y el abandono del mítico coloso de las Américas, llega una nueva ilusión de la mano de los nuevos directivos de la FEDE Guayas y las alianzas estratégicas realizadas con la Secretaría del Deporte, quienes fueron un aporte económico fundamental para llevar a cabo los trabajos de remodelación en este escenario deportivo, valorados aproximadamente en 600 mil dólares. Con esto, la vieja pista de atletismo quedó para el olvido. Tiene pista de ocho carriles, lo adecuado para salto horizontal, entiendo que salto alto, salto con garrocha, lanzamiento de jabalina, zona de calentamiento, todo lo necesario para la práctica de este hermosísimo deporte que por una particular yo también lo practiqué en mi juventud como es el atletismo. Además, no solo invertimos en la pista, sino también invertimos en las obras de graderíos, camerinos, sanitarios, entre otros arreglos también. Ahora los deportistas cuentan con el terreno adecuado para evitar lesiones y eso seguro los motiva aún más. Pero los funcionarios indicaron que también pesaron en el público y por ello a estos trabajos se suma una fase complementaria que se trata específicamente sobre la readecuación del graderío. Está adjudicado ya la próxima semana, estamos ya en los trámites de presentación de pólizas y todas estas cosas que tienen que presentar los que se adjudicó el contrato. Espero yo ya finalizar la próxima semana y arranque la obra, donde le hemos dado no solo el tema de imperialización, sino un diseño muy lindo y moderno que van a tener los graderíos, un mosaico de colores súper bonitos y poco a poco vamos a buscar después de que trabajemos en las sillas plásticas de la parte que está lechada. Un poco nostálgica, pero consciente de que en sus últimos días en el cargo como ministra del deporte, hizo mucho en esta obra que lo saca del coma al coloso. Ella mencionó que hubo un ingrediente especial que permitió efectuar los soñados. Fue la intervención que dejó los recursos para esta pista, para el poliseo, para la cancha, para la pista de BMX, para lo que se hizo antes de que fue la intervención que logró hacer eso. Obviamente la Federación Deportiva del Guaya tiene ese interés tal vez por la empresa privada de poder ayudar y eso ayudó mucho, por supuesto que sí. Pero estaba la intención, estaba la razón de ser que era la causal de la intervención y era necesario poder solucionar eso. Hasta el momento la inversión en el estadio es de más de 2 millones de dólares y la parte privada también ha colaborado, como el 9 de octubre y los búhos de Guayaquil Sport. En el convenio de dos años que firmaron para usar como su casa el Alberto Spencer, una de las cláusulas hacía énfasis en que entre ambos equipos debían desembolsar 250 mil dólares para remodelar los camerinos y comprar un cobertor especial para el gramado del terreno de juego. Y es de esta forma que a pasos lentos pero seguros se vuelve a vivir la fiesta del deporte como se debe en el Guayas. ¡Gracias!